Del Colegio Científico C. de San Vito, Robert Parra Abarca. Pese a un año económicamente difícil y a los impactos del COVID-19, la Fundación Cruza destinará 65 mil dólares para becar a cinco estudiantes del Sistema Nacional de Colegios Científicos, quienes ya fueron elegidos y podrán cumplir su sueño de vivir y estudiar durante un año en Estados Unidos. Uno de ellos es Robert Parra, del Colegio Científico C. de San Vito. En total, se entrevistaron a 19 jóvenes de los colegios científicos, entre ellos Pérez Celedón y la nueva sede en San Vito. Este año se postularon 10 mujeres y 9 hombres, todos con perfiles excelentes y con promedios mayores a 95. Los alumnos seleccionados pasaron por un arduo proceso de selección y el cumplimiento de una serie de requisitos, por ejemplo, ser estudiante de un décimo año, tener excelencia académica y dominio del idioma inglés. Además, se valoraron cualidades como el liderazgo, asertividad y el interés por temas interculturales. En promedio, cada beca tiene un valor cercano a los $13,000 dólares e incluye el transporte, alojamiento, alimentación y remuneración para gastos personales por un año académico. Los estudiantes viajarán a Estados Unidos después de haber completado el primer semestre de un décimo año en su colegio aquí en el país y serán ubicados en una comunidad estadounidense, con una familia anfitriona y en un colegio, al cual asistirán a clases durante un año académico. No tengo palabras, estoy muy sorprendido y agradecido con ustedes. De veras que, bueno, quiero que sepan que voy a aprovechar muchísimo la oportunidad, voy a estar comprometido con el programa y lo voy a hacer todo de la mejor manera. Muchísimas gracias a todos. De igual manera, previo, durante y después de su programa de intercambio, participarán en un proceso de educación intercultural no formal. Posterior a su regreso al país, reanudarán sus estudios en un décimo año y su graduación. Los ganadores de las becas estarán en Estados Unidos de septiembre de 2021 hasta julio de 2022.